Ay, que yo no soía aquel quien era, quien de mí iba a ser. Ay, yo soy un pueblo viejo, chivito, animadito, rapa, jare, 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 jare. Ay, yo soy un pueblo viejo, chivito, animadito, rapa, jare, 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 jare. Ay, yo soy un pueblo viejo, chivito, animadito, rapa, jare, 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 jare. que la miraitó como una alma